y Choca Patrulla Municipal tres automóviles en la zona centro policía huye del lugar Reporte de secuestro moviliza policía en colonia Tierra y Esperanza Utilizaron armas calibre 40 y 45 para ejecutar al residente de la colonia Mundo Nuevo Desconoce Sonia si buscará la reelección, las decisiones del partido Desde este lunes Sima ya despacha en sus nuevas oficinas de avenida 16 de septiembre Celebra escuela de medicina, quinto año de su fundación y anuncia nueva carrera biomédica. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertino Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo La temperatura en la ciudad de Piedras Negras es casi de 20 centígrados y el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos contempla para hoy 20 grados como máxima temperatura 68 Fahrenheit. El viento estará soplando con dirección del sureste en este lunes con velocidad por momentos de hasta 15 kilómetros por hora y esta noche el viento estará soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 2 grados sobre cero y el viento seguirá soplando le digo con dirección del norte. Para mañana martes esperamos igual que hoy cielo despejado, la temperatura máxima 19 centígrados que son 66 Fahrenheit, la mínima en 3 grados y el viento estará soplando con dirección del este con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. El miércoles mitad de semana esperamos cielo despejado, la temperatura máxima 17 grados, la mínima en 4 centígrados, 40 Fahrenheit y durante el miércoles el viento soplará con dirección del este sureste con velocidad variable. Para el jueves esperamos la presencia de nubes en piedras negras, cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 17 grados, ya un poco más fresco y la mínima en 9 centígrados, 49 Fahrenheit. El viernes finalmente vamos a cerrar semana con 21 grados como máxima temperatura y la mínima en 11 centígrados que son 52 Fahrenheit y el viento estará soplando con dirección el viernes con dirección del este con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Así que seguiremos teniendo noches frías lunes, martes y el miércoles y mejoran un poco condiciones el jueves y el viernes de acuerdo al pronóstico del tiempo. Mi care presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en piedras negras Coahuila es un patrocinio de grupo MH logística y transporte sin fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpasteja le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la una de la tarde seis minutos. El puente uno tiene regular carga vehicular poco menos de medio puente está la fila para ir a Igolpasteja. Es unos 15 minutos para cruzar hacia la vecina ciudad por el puente uno. Ya sabes lunes de changarrear ahí en la parte baja del puente uno. Esos comerciantes que ya no quieren en Igolpaz y que les aumentaron los impuestos para que se retiren de ahí o se vayan a otra ciudad fronteriza o se crucen al lado mexicano a vender de este lado todos sus artículos de segunda. Vamos a revisar el puente dos. Este cuenta con más carriles de inspección y vigilancia de aduanas. También tiene poco menos de medio puente unos 20-25 minutos para cruzar por el puente dos. En este momento es una buena opción también para ir a Igolpaz. El carril comercial está despejado. El carril comercial tiene poca fila, está avanzando con agilidad hacia las revisiones de aduanas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Y aquí le tenemos la cotización del peso frente al dólar. A la compra en 18 pesos con 5 centavos y a la venta, justo en promedio, porque hay algunas casas de cambio que incluso lo venden en 18.50, pero nos dice DASA que en promedio se vende en 18 pesos con 30 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, su edición vespertina de Telezócalo de hoy lunes. Nos hablamos con gusto de mi compañera Nidia Díaz, un servidor Francisco Liñano. ¿Cómo estás Francisco amigos? Muy buenas tardes, pues ya les saludamos en este lunes, regreso de actividades normales y regreso de clases ya normales, esperamos que ya no haya suspensión, por lo menos las temperaturas son tolerables para que podamos enviar a nuestros hijos a clases, pero hay que estar atentos porque tal y como lo anunciamos aquí, todavía nos esperan un promedio de 30 frentes fríos para terminar esta temporada de invierno, así que hay que estar atentos a las indicaciones, al criterio también de los padres de familia, si los enviamos a nuestros hijos o no. Les saludamos a través de Superchannel 12 con mucho gusto, también a través de Recuerdo 96.7 en este lunes, inicio de semana y lo invitamos a que esté en contacto con nosotros a través del centro de mensajes que ya conoce, 878-122-2222, 878-122-2222 a través de la aplicación WhatsApp o a través del mensaje de texto directo y bien puede llamarlos también, la otra opción es llamarlos directamente al estudio al 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Superchannel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales de Villa Unión, de Nava, de Allende, de Morelos Zaragoza, también a la gente de Igual Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y más completa ocurrida en las últimas horas. Y también lo invitamos a que visite nuestro portal web www.superchannel12.com, ahí tenemos información que se genera minuto a minuto para usted. Pues ayer ya salió la convocatoria en idea del PRI a nivel estatal para elegir, para seleccionar a sus candidatos al alcalde, va a ser algunos por convención de delegados y otra por elección de sus cuando haya más de un aspirante a la elección interna. ¿Va a haber elección interna? En algunos municipios se va a decidir una comisión. Y bueno, pues aquí están en posibilidad entonces, Francisco, los 38 alcaldes, ¿no? Sí, en el caso de Piedras Negras va a ser por convención de delegados. Convención de delegados. Sí. Van a determinar si en este caso sería Sonia Villarreal. Sonia puede ser. También el problema que trae ahorita el Partido Revolución Institucional y los demás partidos es completar la equidad de género, las cuotas de hombre y mujer en las candidaturas que es, si es un problema porque algunos municipios no tienen representantes o no hay suficientes mujeres que ellos puedan postular. Claro, o sea, en estos, y luego también en la planilla deben de ir equilibrado, también hombre y mujer en la planilla que deben de presentar, por eso se demoró tanto, se prolongó por parte de los partidos políticos, porque no nada más es el PRI, también el PAN está atorado con esta alianza que trae. Algunos partidos decidieron no contender en algunos municipios por hacer unas alianzas que no vemos mucho caso. El caso de Morena, en Piedras Negras, pese a que obtuvo 4 mil votos en esta primera elección que participó, ahora no va a tener este candidato a alcaldía, ni a diputado, va a ser por el PT, va a ser muy interesante toda esta revoltura política que se ha presentado con esta equidad de género que se requiere con las nuevas legislaciones electorales. Vamos a un enlace ahora sí con nuestro compañero Armando López Capetillo, gerente de noticias de Radio Zócalo y colaborador de Tele Zócalo con esta convocatoria del PRI y lo que se abre de posibilidades aquí en Piedras Negras. Adelante Armando, buenas tardes. ¿Qué tal Francisco Niri y amigos de Tele Zócalo Vespertino? Si bien reconoció que todo aquel que participa en la política tiene sus aspiraciones, la presidenta municipal de Piedras Negras, Suna Villarreal Pérez, afirmó que no le corresponde a ella decidir si buscará o no la reelección. Ha dicho cargo, cuestionada al respecto, luego que, como tú bien lo comentabas, Francisco, el partido revolucionario institucional emitió la convocatoria para participar en el proceso interno. La municipio afirmó que será el mismo instituto político el que determine si contendrá. Suna Villarreal también consideró que es importante respetar los tiempos, ya que al final es cuando se conocerá quiénes serán los que se inscriban a la contienda interna buscando la nominación del tricolor a la alcaldía. Dijo que por el momento y desde el inicio de su administración se empeñan a alcanzar los objetivos trazados, así como cumplir todos sus compromisos de campaña, ya que sólo será un gobierno de un año. Yo creo que todo mundo tiene aspiraciones, o al menos muchos de nosotros los políticos, sin embargo ahorita lo primordial para mí es la administración de un año. Yo me comprometí a muchísimas cosas dentro de mis compromisos de campaña y para poder cumplirlos, pues primero tengo que trabajar y eso es en lo que yo me estoy enfocando. Si ustedes analizan lo que va de mi gobierno los 20 días y lo comparan con el resto del estado podrán ver que hay resultados de un trabajo intenso que se ha hecho durante estos días aquí en Piedras Negras. Yo creo que eso es lo que lo que pudiera avalar o eso es lo que habla de mi persona, que son los compromisos que yo hice en la campaña y que pienso cumplir hasta el final. Sin embargo hay una ley, como bien ustedes lo saben, que bueno pues que existe la reelección y que y que bueno pues que está la posibilidad o la puerta abierta, sin embargo pues no es su servidor a quien lo va a definir. Pues ahí está, aún no se define nada, tenemos entendido que sería aproximadamente el 4 de febrero en caso de que haya más de un interesado cuando se realicen las las pre campañas, entonces esperaremos y estaremos al pendiente para los registros que serán del 30 los pre registros o registros internos a partir del 30 del del presente mes y ver quiénes son los los interesados en ambas posiciones, no Francisco. Así es, sin duda también se abre la posibilidad en otros municipios para los alcaldes que están en funciones, caso de Nava, caso de Allende, Morelos y Zaragoza, algunos por cuestiones de salud ahí en cinco manantiales hay una alcaldesa que no le interesa continuar, tiene un problema de salud que va a atender, pero que va a estar al frente de esta responsabilidad menos por un año. En la región carbonífera también hay algunos alcaldes que sí les interesa el caso de Julio Long ahí en San Juan de Sabinas, la alcaldesa de Musquis Santos también, la alcaldesa Luisa Santos de Musquis también le interesa participar en este proceso de reelección, pero pues habrá que ver los tiempos y cómo también cumple el partido armando las cuotas de género que son complicadas. Sí, de querer yo pienso que todos los que están actualmente en funciones les gustaría continuar, pero precisamente se sonó la decisión que tomen las dirigencias, las dirigencias de cada uno de los partidos y también el sopesar la equidad de género que ha complicado bastante las designaciones, no nada más de ahorita sino en los últimos procesos electorales. Estaremos pendientes porque pues obviamente aquí fue mujer el año pasado y a lo mejor eso sería un hándicap a favor, un hándicap en contra para la nominación en el caso del del tricolor y de cualquier partido. Y luego ver también esta controversia que metió el sermeño para que los alcaldes en funciones no renunciaran a su cargo armando y pudieran ser candidatos y mantenerse también en el cargo, pues va a ser ventaja para quienes son funcionarios, van a estar expuestos a los medios, aún y que les pongan restricciones en el horario, pues finalmente van a estar muy expuestos y es ventaja. Hay muchas cosas que no están todavía claras en la democracia mexicana y cada vez las autoridades electorales se abren a otros retos mucho más complejos sin resolver los previos, ¿no? Entonces, y este es uno de ellos, ¿no? Sin lugar a dudas llevan mano, por así decirlo, por la exposición natural que tienen ante los medios y la ciudadanía por su desempeño o su labor como alcaldes y a eso añádele que tienen el control de recursos o de programas que también pueden influir en la balanza electoral. Así es. Muchas gracias por tu reporte, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay que estar atentos, Francisco, Para no perder recursos ni tiempo de lo que determina el partido porque hemos tenido ya casos, ¿no? En que se hace campaña por una persona, vamos, de sexo masculino y luego se tiene que cambiar a una mujer y ahí pues se pierde, ¿no? Credibilidad también para los propios partidos. Jesús Mario ya era candidato a diputado y la equidad de género lo tumbó y entró la profesora. La profesora Irma Elizondo. Irma Elizondo en aquel entonces. Tenemos mucha más información para antes un corte y regresamos. Como no le cambia, está en su edición Vespertina de Telezócalo. Gracias. 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 Bueno, estamos a regreso a la una de la tarde con 19 minutos y seguimos con temas electorales porque se celebró una reunión que fue encabezada por la presidenta del Instituto Electoral y será el Instituto Electoral de Coahuila, dicen, quien resuelva si procede o no la candidatura de Menera. La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Faría, se encabezó una reunión con funcionarios de la 01 Junta Distrital Electoral con la finalidad de estrechar la coordinación con los representantes del Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta que el 1 de julio será una jornada concurrente. Hay que recordar que, bueno, este proceso electoral que está en curso, pues es el más grande de la historia que se ha organizado en la República Mexicana. 30 entidades concurriremos con el Instituto Nacional Electoral con las elecciones federales. Coahuila no es la excepción, el 1 de julio de 2018, pues en una sola jornada electoral tendremos cuatro elecciones, la elección de la presidencia, las senadurías, las diputaciones federales y por otro lado renovaremos a las y los integrantes de los 38 ayuntamientos del Estado. En entrevista y a pregunta expresa, la presidenta del YEC estableció que será el Consejo General de ese instituto quien en próximas fechas defina si Lorenzo Menera, aspirante a candidato independiente a alcalde, pueda participar en el proceso para renovar el ayuntamiento de Piedras Negras. De León Farías indicó que el código electoral establece que todo funcionario público debió dejar su cargo 15 días antes de las precampañas, es decir, el 19 de diciembre pasado, con excepción de quienes asumieron el cargo el 1 de enero de este año. El código electoral es muy claro, no hay una restricción de los derechos políticos de las personas que han tomado posesión en este periodo que acaba de iniciar. recordarán que, bueno, el código electoral establece que, pues ellos, cualquier funcionario público debía dejar su encargo en el día 19 de diciembre, es decir, 15 días antes del inicio de las precampañas. Sin embargo, bueno, pues hay una sentencia de la Suprema Corte que específicamente dice que quedan exceptuados aquellas personas que, pues, entraron en funciones el día primero de enero, porque era, es algo ilógico que les pidamos que renuncien si ni siquiera son funcionarios, ¿no? Entonces, es un tema interesante que lo estará por resolver en las próximas fechas el Consejo General y, bueno, por lo pronto, bueno, pues están avanzando los trabajos de la recaudación de las firmas de apoyo ciudadano. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Todo parece indicar que los precios de las viviendas nuevas y seminuevas seguirán a la alza, luego de que en este mes se han presentado incrementos en prácticamente todos los materiales de construcción, por lo que los desarrolladores de vivienda se encuentran cautelosos. Esto lo dijo Juan Rodríguez Benavides. Los incrementos que sufrieron en sus precios la gran mayoría de los materiales de la construcción, además del aplicado nuevamente al cemento, hacen que por el momento los desarrolladores de vivienda hagan ajustes a sus costos y se mantengan cautelosos de cómo se mueve el mercado. Así lo declaró el empresario de la construcción, Juan Rodríguez Benavides, quien dijo que lamentablemente el gobierno federal se ve lento para dar una solución a tanto aumento, ya que lejos de ver la manera de apoyarlos, solo se lavan las manos y no se enfocan en el tema. Agregó que otro tema que les pega es que toda la materia prima se mueve en camiones, por lo que el incremento al precio de los combustibles también se le suma al costo de una construcción. Nos han sorprendido los aumentos del cemento porque acababan de aumentar recientemente en el mes de noviembre y otra vez se vienen en enero. El acero vuelve a subir. Son como especie de productos que están muy sensibles al comercio internacional, al valor del dólar. Entonces el dólar sube, esto sube y entonces nos impacta directamente en el costo de las viviendas. Estamos cautelosos, estamos revisando, estamos, nadie quiere cometer errores. Lamentablemente, pues el gobierno debía de poner su parte, pero ellos lo que hacen es cubrirse, ellos aumentan el precio y voltean para arriba, como diciendo aquí no pasó nada, y sin embargo le pegan a todos los fletes al costo de todos los, pues todos se mueven en camión y todo eso a todo mundo le va impactando independientemente de que el costo de las materias primas con lo que se genera todo. En el caso de los fleteros, pues estamos hablando de refacciones, llantas, qué sé yo, y en el caso de las materias primas también son son productos internacionales. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La una de la tarde ya con 24 minutos, hay cifras tristes, pero que debemos de conocerlas para saber la realidad de nuestra sociedad. La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia a nivel municipal, la PRONIF municipal ha atendido 48 niños en tan solo 19 días, por lo que le preocupa el alza de casos de descuido, sobre todo de descuidos en menores. Esto lo informa Eliud Cadena, quien es el delegado de PRONIF. El delegado municipal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Eliud Aviv Cadena Toledo, reconoció que en el arranque del presente año se han disparado los casos de descuido de menores por parte de sus padres. Detalló que tan solo hasta el pasado viernes 19, la dependencia a su cargo había tomado conocimiento de 48 diversos casos, la gran mayoría por el descuido de los infantes, que van desde intoxicaciones, quemaduras, hasta un fallecimiento. Eliud Cadena reconoció que es importante promover una intensa campaña de valores, no solo entre los padres de familia, sino también entre los niños y la sociedad en general, con el fin de reducir la alta incidencia. Sin embargo, también resaltó que muchos de los padres, por ignorancia o incluso desinterés, desconocen u omiten las obligaciones que tienen en torno a sus hijos, lo que deriva en muchos de los resguardos por parte de la autoridad. Y al día 19 llevamos 48 asuntos, entonces de todo tipo, desde violencia familiar hasta situaciones con menores en hospitales, quemaduras, el bebito que falleció los primeros días del año. Pero en fin, estamos atendiendo, es un puesto donde realmente tienes que estar al pendiente las 24 horas y lo asumimos con mucha responsabilidad por indicaciones de la presidenta Sonia Villarreal. ¿Consideran que es una evidente falta de valores al interior de la sociedad o qué es lo que está pasando para que se eleve la incidencia de estos casos? Mira, sí, definitivamente va ligado con el tema de los valores, pero algo muy importante también que debemos mencionar es que en ocasiones la cultura de las personas no les permite saber qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Esta madrugada hubo tres vehículos dañados aparentemente por una patrulla ahí en la calle Hidalgo en la zona centro. Esto le tenemos todos los detalles con nuestro compañero Armando Valdés. Un oficial de policía que participó en un accidente vial se dio la huida bajo la complacencia de su jefe inmediato en hechos ocurridos en la zona centro a la madrugada de hoy. El oficial de policía, Javier Castillo Hernández, conducía una unidad 2505 cuando dormitó al volante e impactó unos autos estacionados. Los hechos ocurrieron en la calle Hidalgo y Jiménez en la zona centro. Un vehículo Ford Focus recibió el impacto en el costado derecho de la puerta, polvera y defensa, mientras que una unidad BMW tenía impacto principalmente en la defensa y costado derecho trasero que no era de consideración. Se mencionaban que eran tres unidades las afectadas por este impacto. De este accidente tomó conocimiento el responsable de turno, Carlos García. Sin embargo, no reportó hechos superiores que tomaron el caso con mucho que fuga provocado por otra unidad, mientras que la patrulla policía fue llevada a un taller particular. Con imágenes de Manuel Martínez, para su fecha en el 12, Armando Valdés. Francisco, de inmediato reacciona la gente en el centro de mensajes. Dice, buenas tardes, qué bueno que la misma policía nos está dando el ejemplo de huir cuando choquemos. Viva la policía de Piedras Negras. Son mañosos. Imagínate que te quedas tú tranquilo en tu casa y en la noche alguien te daña tu patrimonio Te choca con tu móvil. Y huye y luego te das cuenta que es un policía, pues está. No, fatal, 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 de verdad. Porque se supone que, bueno, pues deberían de dejarte por lo menos, no sé cómo se estila en Estados Unidos, ¿sabes qué? Las patrullas tienen seguro. Y levantarte, claro, claro. Ahora, no fue intencional, suponemos que no fue intencional. En un operativo, en una persecución. O una adormitada, una persecución, lo que haya sido, pues tiene que esperarse el patrullero y, pues, no creo que se lo cobren. No, por supuesto que no. Están fueros de trabajo. Para eso está el… A menos que no hubiera ebrio, entonces ya sería un problema mayor, pero… ¿Y fuera de un recorrido? Sí está, es lamentable que, si es así la información, que fue un patrullero y se tienen los datos, porque aparentemente los vecinos son los testigos de esta situación, pues debe de afrontarlo. En ese momento no tiene que huir. No, 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 la responsabilidad, ¿no? Ante todo, por eso lo señalan rápidamente al centro de mensajes. Luego nos dice, ¿me podría dar el teléfono del DIF? En otros mensajes, 783-1333 es el teléfono del DIF. Otro comentario nos dice, ojalá que nos puedan volver a ayudar. No quedó bien la reparación de la calle tercera entre Boulevard Centenario y la calle principal en la Colonia Buenos Aires y nos envían un video de cómo está esta calle. Otro mensaje nos dice, recogimos, bueno, es un perrito que estaba perdido, que se puede difundir la imagen para ver si aparece el dueño. Y otro mensaje nos dice, acá en Zaragoza no vienen a contratar las empresas y la gente quiere trabajar. Precisamente vamos a hablar de eso en un momento más. 8-7-8-1-22-22-22 es el centro de mensajes que está esperando sus comentarios. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición más pertinente de TeleZócalo. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción, válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Fuerte asegurando hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. ¡Vacamos historia! Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomates a la BEP a 12.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca 17.99 el kilo y frijol pinto de la olla de 907 gramos a 17.50. Vigencia del 19 al 22 de enero. No te preocupes, ven a Merco. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo conagas! Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 782-0601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Bueno, pues estamos de regreso. Es la una de la tarde con 32 minutos. Una con 32. Ya sabe usted, el centro de mensajes 878-122-2222 para estar en contacto y en comunicación con ustedes. Y vamos justamente a las calles de Piedras Negras donde está nuestro reportero urbano, Salvador González. Chavita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto, licenciana. Muy buenas tardes, Francisco. Excelente inicio de la semana de la web. Nosotros ya andamos acá en la calle de Piedras Negras. Nos encontramos sobre la calle Hidalgo en el sector de Villa de Fuente. Calle Hidalgo número 301 cruce con la calle Zaragoza. En este sector de Villa de Fuente varias, aquí cerca a una cuadra se encuentra la escuela primaria frente a la plaza de Villa de Fuente. Este tramo, esta calle, que es la calle Hidalgo, muy utilizada, muy utilizada sobre todo por alumnos de esta escuela primaria, pero que se ven en un problema, en un problema y una llamada de atención sobre todo para los vecinos y las autoridades. Entonces, resulta que aquí a mis espaldas, en el número marcado con el 301 de la calle Hidalgo, licenciana, ahí tienen dos perros. Uno ya descansa ahí en el portal de la vivienda, pero son dos perros de la raza Pastor Alemán. Así lo señalaban los denunciantes a través del centro de mensajes. Dos perros de la raza Pastor Alemán que son muy bravos. Uno está suelto, otro dos están amarrados, pero cuando los tres perros o los cuatro perros que tiene esta vivienda se encuentran sueltos, generan un temor y un peligro para los transeúntes. Y ya se le ha notificado por parte de personas que se ven afectadas, molestas ante esta situación, ya le han dicho al dueño o al propietario de estos animales que los amarre, que los mantenga amarrados y que no les permitan dar aquí en plena vía pública, ya que estos pueden atacar en dado momento a alguna persona y pueden mencionarla. Este propietario del dueño hace caso omiso, señalan los transcedentes, hace caso omiso a la demanda de los ciudadanos por lo que requieren es la cura autoridad para que se vengan a los ciudadanos que van a necesitar por los ciudadanos y que se van a atacar con estos animales. Y si se acuerdan, en la vida pública se imponen por un tipo de raza del pastor alemán, son unos perros muy grandes, muy grandes, que imponen peligro en esta calle que es la calle de Algo. Pues Chava, podría ser que los amarraran, aunque no sé qué opine las asociaciones que defienden a los animales, los organismos que defienden a los animales, lo que sí es urgente es que el señor ponga protecciones para que dentro de su propiedad privada pueda tener libremente a sus mascotas. Eso sí, tiene derecho el señor, pero cuando no están las protecciones, cuando no hay rejas, sí pueden convertirse en un peligro para los transeúntes. En un peligro, la tengo, y son varios perros de los grotos ya mencionados de la raza pastor alemán, pero si vemos ahí de fondo, que sí, por cierto, los tienen amarrados en este momento sin pitbull. Están amarrados, o sea, aquí no hay ningún problema, pero el problema es cuando estos perros se sueltan, es cuando se ladran o amenazan con morder algún transeúnte y eso es el problema y el riesgo que representa para los vecinos de este sector el perro prácticamente evadiendo en este caso a los perros bravos de este sector. En Villa de Fuente, Chava, y hace unos días también informábamos en Grupo Zócalo sobre un perro que ataca a un menor en el municipio de Sabina, es un perro pitbull. la mamá alcanza a arrebatárselo y lo toma en sus brazos pero le desprende el pómulo y tuvo que ser sometido a cirugía y no estamos en temporada de rabia ni de altas temperaturas, entonces es el instinto del animal el que se ve amenazado quizá y entonces ataca a los menores especialmente, no porque son más débiles o más frágiles. Pues las estadísticas ahí están, ahí lo marcan, no son mentiras en ese sentido, así es que el llamado de atención es para los dueños y ahorita que estamos previviendo en este sector de Villa de Fuente antes de que pase algo más raro. Repito, esta calle, yo me quiero decir algo, es que calle de tránsito diario tanto en la mañana como en la tarde de alumnos de la escuela primaria ubicada frente a la plaza de Villa de Fuente. Ojalá y cuando ya quiera hacer algo no sea demasiado tarde, licenciada. Pues te agradecemos el reporte como siempre puntual y además las imágenes que no nos dejarán mentir y ahí está la denuncia para que ojalá que este vecino pues tome en cuenta el daño que puede provocar y que siga conservando sus mascotas como le tiene derecho. Gracias, Chava. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias, muy buenas tardes. Ahora nos vamos a la otra parte del estudio con el licenciado Francisco Liñán y una entrevista que tiene que ver con trabajo. Se encuentra aquí con nosotros la licenciada Ana Isabel Esada, ella es la nueva directora de Fomento Económico Municipal y también la licenciada Marilena González, ella es la gerente de recursos humanos de la empresa Southwest de aquí de Piedras Negras. Se va a realizar aquí en Piedras Negras el primer evento de reclutamiento de personal. Si usted no tiene empleo o quiere cambiar de empleo está buscándolo, es una buena oportunidad. Ya tenemos todos los datos aquí para este programa de reclutamiento. bienvenidas licenciada Isabel. Muchísimas gracias por este espacio que nos proporcionan. Buenas tardes. Dentro del plan de trabajo de la licenciada Sonia Villarreal, presidente municipal de Piedras Negras, ella dentro de su plan de trabajo tiene el objetivo muy fijo de los empleos, cuidar los que se tienen y crear más. Entonces, en base a eso nosotros nos estamos juntando con las empresas que están solicitando estos empleos y la primera de este año es con Sadweb que aquí está con nosotros y les va a informar cuáles son los requisitos que tienen que tener para presentarse a este reclutamiento. ¿Dónde va a ser el reclutamiento? Muy buenas tardes a todo su teleauditorio. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a la presidencia municipal, a Fomento, estamos muy agradecidos por el soporte que nos están dando como empresas. Este próximo miércoles de 9 a 2 de la tarde, en la presidencia municipal vamos a llevar a cabo un reclutamiento masivo. La contratación es inmediata, los requisitos son personal, hombres, mujeres de 18 a 55 años. Lo únicamente les pedimos que tengan la primaria terminada, somos una empresa altamente incluyente, es decir, un tatuaje, una situación así para nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Al contrario, queremos que usted venga a trabajar con nosotros porque somos una excelente empresa. ¿Cuáles son, en qué horarios va a ser mañana y en qué lugar se va a llevar a cabo el reclutamiento? El reclutamiento es el miércoles de 9 a 2 de la tarde en la presidencia municipal en el salón de gustos múltiples. Ahí vamos a estar junto con la empresa, el municipio y los, ya te dije los horarios, de 9 a 2 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos o qué documentos debe llevar quien se interese? Los documentos es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, su CURP, es lo que generalmente todas las empresas le pedimos. Incluso si por algún motivo no tiene algo, usted váyase, vamos a entrevistarlo, vamos a ver la posibilidad de que usted se integre lo más pronto posible con nosotros. Lo que tiene Southwest y lo digo a todo el teleauditorio para que por favor lo tomen en cuenta, es que somos una empresa que trabajamos por producción. ¿Qué significa esto? Que hay un plus aparte del salario por la producción lograda y por si fuera poco, somos yo creo que la única empresa que una vez que el trabajador logra su producción con su equipo de trabajo, si es la una de la tarde y ya terminaron, ellos se pueden retirar. Entonces, imagínense qué maravilla. Hay oportunidades para estudiantes, algún tipo de restricción de horario para estudiantes. en este momento no tenemos todavía el horario de estudiante, lo estamos trabajando porque nos han preguntado muchos jóvenes, lo estamos trabajando. Ahorita sí necesito gente que pueda tener una jornada completa de lunes a viernes, primer turno de 7 de la mañana a 5 de la tarde, segundo turno de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Muy bien. Se tiene metas, licenciada Isabel, de 1,500 empleos. Así es. Este es el primer programa de reclutamiento. ¿Cuántas vacantes se van a ofrecer en este primer programa? En este primer programa se están ofreciendo 80 vacantes y luego el siguiente mes ya tenemos otro proyecto con otra cantidad importante de vacantes, pero estamos empezando muy contentos este año con trabajo. Así es. Para recapitular, va a ser en la presidencia municipal, en el salón de usos múltiples de la presidencia. Recuerden, ya no es en la Plaza de las Culturas, para que no se confundan porque se había hecho costumbre que fuese allá, porque allá estaban las oficinas de fomento económico, ya se trasladaron ahora acá a la calle Monterrey, acá en la colonia de las Fuentes, para que recuerden es el miércoles en presidencia municipal. Voy a dar mi teléfono si quieren, es el 78266666 con la extensión 1051 o 1017. Ahí es fomento económico, si tienen alguna duda, ahí no se pueden comunicar con nosotros. Sí, claro que sí, los invitamos a que entren a nuestra página en redes sociales, nuestro Facebook, Southwest Manufacturas de México. Ahí pueden encontrar vacantes, requisitos, cualquier duda nos lo pueden preguntar vía inbox, estamos para atenderlos, para servirlos. Bienvenidos a la familia Southwest, gente de valor. ¿Cuántos años tiene Southwest? 11 años, tenemos aquí en Piedras Negras, así que si usted quiere trabajar, véngase, no hay pretexto. Muchas gracias por esta visita y esperemos que haya una excelente respuesta de la gente, quienes quieran iniciar el año con chamba, cambiar de chamba o conseguir una mejor, aquí está Southwest este miércoles en Presidencia Municipal. Vamos con Lidia, tenemos una información con mi compañera Nidia Díaz del otro lado del estudio. Así es Francisco, la una con 43, bueno, muy seguramente para solicitar trabajo ustedes van a necesitar su creencia al de lector y le comento que el próximo 31 de enero vence el plazo para que pueda tramitar su creencia al de lector, renovarla o por primera vez. El vocal del Registro Nacional de Electores en el primer distrito, Gerardo Vázquez López, indicó que el miércoles 31 de enero termina la campaña en hola intensa y por lo tanto es el último día en que los ciudadanos pueden tramitar su credencial de votar, ya sea por primera vez o bien para actualizar o corregir datos. Destacó que las personas que no acuden a solicitar su credencial al elector ya no podrán hacerlo hasta dentro de cinco meses, es decir, una vez transcurrida la jornada electoral del 1 de julio. Vázquez López mencionó que actualmente tanto el módulo distrital como el instalado en Ciudad Acuña cuentan con horario extendido con la finalidad de dar más oportunidad a la ciudadanía para que tramite su credencial de elector. Recuerden que si no acuden con nosotros en esta fecha pues va a ser imposible tramitar la credencial para votar en los próximos cinco meses, es decir, posterior a la jornada electoral. ¿Qué horario se tiene? Bien, muy importante, muy buena pregunta. Ahorita tenemos un horario ampliado de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde en el módulo distrital en que está en la avenida Lázaro Benavides número 400 en la colonia Venustiano Carranza. Se hace la convocatoria para que acudan. En apariencia tenemos bastante afluencia, pero el flujo de personas pues va recorriéndose con mucha constancia. ¿El domingo no está abierto? El domingo no, pero vamos a cerrar el día 31 de enero hasta las 24 horas, por lo cual se hace la convocatoria para que la ciudadanía tome sus previsiones. Aún como lo acaba de mencionar, tenemos una semana completa para que acudan con mayor holgura a realizar su trámite de actualización, en el entendido que como es tradición, pues en los últimos tres días de cierre se aumenta la afluencia ciudadana. ¿En el caso del módulo de Acuña, licenciado? Bien, el módulo de Acuña estamos, es decir, con doble turno, tenemos de 8 de la mañana a 8 de la noche, estamos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde y el día domingo, que es un área extendida que aprobó la comisión de vigilancia, estamos de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Esperemos que no lo dejan para el último día. Ya te imaginarás, ya te imaginarás, justamente el licenciado Gerardo estuvo de visita con nosotros y nos decía, vayan, no hay filas, ahorita es cuando tenemos toda la oportunidad para poder atenderles si quieren hacer la cita por internet y si no, pues va así hay dos, tres personas, ¿no? Pero ya, o sea, seguramente no, se van a formar o se van a hacer las filas el día 30 y el 31, todos queriendo tramitar la creencia al director Francisco. No tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos, no le cambies tan, su edición más pertinente de TeleSoto. ¡Gracias! 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 165 días del año. Nuevo Acuamático de Cimas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa, paga tiempo, Cimas es de todo. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, un servicio y atención personalizados, ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar recibe un diploma con valor curricular. Informes en los teléfonos 7827137 y 7832415. Inicio de curso, martes 6 de febrero 2018. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! El servicio y la atención. Más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Colegio México Valor y Confianza La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782-5536. Búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe Educamos Mentes y Formamos Corazones Colegio México Vamos a regresar una de la tarde 49 minutos 21 grados la temperatura en Piedras Negras tenemos más información esta de corte policíaco esta mañana denunciaron un presunto secuestro este ocurrió en la colonia Tierra y Esperanza Agentes de la policía de investigación criminal tomaron conocimiento de un supuesto secuestro reportado en la calle Veracruz de la colonia Tierra y Esperanza el reporte de la desaparición de Cristian Flores Valdés y Jesús Alberto Flores Valdés aunque su hermano José Gerardo Flores Valdés aseguró que su hermano tiene problemas de adicción No, no sé ahorita se salió se salió según a trabajar y ahorita me vino a decir un chavo de acá de la tienda que se lo había llevado a la judicial y no sé quién más ¿Quién es el chivo? Ajá ¿El chivo? Sí que se lo había llevado a unas unas trocas negras y la policía ¿Y cómo se llama su hermano el chivo? Se llama Marco Antonio Flores Valdés ¿Cuántos años tiene él? 32 ¿Y se han quecedido a los ministeriales? Sí, pues ajá me vino a decir el chavo de la tienda ahorita ¿Que según que había reportado a él? Pues no sé no sé qué traiga no sé qué trae tu hermano porque él mismo le habló a la judicial no, no a mí no me dijo nada a mí no me dijo nada por eso yo ahorita ahorita le estaba preguntando al vecino que si no había visto nada raro ayer porque yo me fui a la iglesia ayer y me invitaron a comer por allá y ya no vine hasta como las 8 Con imágenes e información para Super Channel 12 Armando Valdés Siguiendo con información policía que le comento que se registró lamentablemente un accidente en la zona centro de Piedras Negras dejó una persona lesionada y además daños materiales Una persona lesionada y daños materiales de consideración fue el resultado del accidente vial que se registró en la calle Matamoros entre Galeana y Coctemo que en la zona centro como probable responsable de los hechos fue señalado Jesús Reinaldo conductor de una Nissan Extrail que impactó a Antonio Ramos propietario de una unidad Kia Soneto la información con el oficial de tránsito Celso Martínez Machucho Así es aquí en lo que es en la zona centro donde dos vehículos participantes uno de ellos pierde el control del volante y termina impactado con otro que estaba estacionado ¿Quién es el conductor de este vehículo? Hasta ahorita estamos recabando la información ya que estamos dando la prioridad ya que se ha atendido por los paramédicos de la Cruz Roja ya que va a ser trasladado a unas lesiones que presenta ¿Cómo ocurre el accidente? Pues aparecer por la velocidad pierde el control del volante y termina impactado que estaba estacionado así es ¿La persona afectada no resulta lesionada? Tiene lesiones pero no de las que pueden engravedar su vida pero ya está siendo atendido ¿Qué va a pasar en este caso? Se va a consignar al Ministerio Público para que él deslinde la responsabilidad ¿La persona lesionada es el problema? Así es Con imágenes e información para Superchannel 12 Armando Valtés La Escuela de Medicina de aquí de Piedras Negras de la Universidad Autónoma de Coahuila está de aniversario que cumple cinco años de funcionamiento aquí en esta región norte también celebran con una nueva carrera que ofrecerán es ingeniería biomédica Directivos, alumnos y personal docente de la Escuela de Medicina celebraron con la entrega de reconocimientos su quinto aniversario a través del cual egresan los primeros 15 médicos y lo más importante la creación de una nueva carrera biomédica El doctor Sergio Martínez dijo que de esta manera la Escuela de Medicina está creciendo como esperaban porque será el semillero de médicos que hacen tanta falta a la ciudad Estamos celebrando el quinto aniversario de los inicios de trabajo de la Escuela de Medicina pocos años de verdad pero no estamos muy contentos por los logros los logros que hemos obtenido sobre todo por nuestros alumnos de tal manera que pues se hace este día un reconocimiento a los alumnos más sobresalientes de cada uno de los semestres y también a los docentes más sobresalientes docentes e investigadores Así es tenemos el gusto de tener nuestra primera graduación nuestros primeros 15 médicos que ya se graduaron ya se encuentran ellos realizando sus labores de médico verdad lo cual nos es muy muy satisfactorio para nosotros tanto aquí en la ciudad de Piedras Negras como en la ciudad de Saltillo ahora en junio esperamos tener ya nuestra siguiente generación y ir poco a poco cubriendo lo que para lo que se planeó la escuela verdad para suplir la falta de médicos en nuestra área Sí, mira se tiene dos años trabajando con este proyecto es un proyecto de iniciar lo que se llama la carrera de ingeniería biomédica o ingeniería en biomedicina la cual tiene sus características muy propias va a iniciar en Monclova inicia los primeros cinco semestres y los últimos cuatro semestres se llevan aquí en la escuela de medicina de Piedras Negras a partir de agosto inicia a partir del próximo ciclo escolar inicia la carrera con imagen desde Tamás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguilar Micare empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo El pronóstico nos indica para hoy 20 grados como máxima temperatura en el sur de Texas y en el norte de Coahuila y el viento estará soplando este lunes con dirección del norte y noroeste con velocidad por momentos de 15 y hasta 30 kilómetros por hora esto hará que descienda la temperatura hasta 2 grados sobre 0 y el viento que siga soplando con dirección del norte mañana martes 19 grados la máxima temperatura con cielo despejado y la mínima en 3 sobre 0 porque mañana martes también el viento soplará con dirección del este y noroeste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora el próximo miércoles nos adelanta el pronóstico del tiempo 19 17 grados como máxima temperatura con cielo despejado y la mínima en 4 centígrados el miércoles el viento soplará con dirección del este y sureste y llega algo de nubosidad para el jueves y el viernes solamente nubosidad no hay probabilidades de lluvias 17 grados la máxima el jueves y la mínima 9 grados el viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad de 15 kilómetros por hora algo parecido el día viernes cielo parcialmente soleado la máxima 21 grados un poquito más alta será la máxima de toda la semana 21 grados y la mínima o la temperatura más alta y la mínima igual será la temperatura más agradable de toda la semana 11 centígrados que por cierto el viernes es consejo técnico y no hay clases en preescolar en primaria y en secundaria para que usted lo tome en cuenta será el primer consejo técnico del 2018 es lo que nos adelanta el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este este es un noticiero de Telezócalo y nos agradecemos que se haya informado con nosotros y lo invitamos mañana ya sabe al mediodía enciende Super Channel 12 o escúchenos a través de Recuerdo 96.7 y en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías que tenga usted muy buenas tardes buen provecho buen provecho